Más de 1500 jóvenes se sumaron como voluntarios para participar de las jornadas en las cuales se desarrollan tareas de limpieza de zanjas, clasificación y entrega de donaciones y artículos de desinfección y ayuda y recreación en los centros evacuados. Mientras tanto continúan reciéndose donaciones para ayudar a los damnificados por las inundaciones que azotaron unas 37 localidades en la provincia de Buenos Aires. Las ONGs, Resolidaria, Fundación Sí, Manos en Acción y el Club River se unieron para hacer llegar agua, alimentos, pañales y colchones a las ciudades damnificadas. Estas instituciones solicitan además el envío de cajas de cartón para poder embalar los artículos donados. Hoy el Papa Francisco hizo llegar su solidaridad con los inundados. ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos viviendo esta jornada de fútbol y de noticias en la televisión pública. Compartimos el siguiente compacto. Cioli en Varadero. El gobernador bonaerense continuó con su recorrida por las zonas más afectadas por la inundación. Ayer estuvo en Salto y hoy en Varadero, donde firmó un acuerdo hídrico con 11 municipios del norte y oeste de la provincia. Allí agradeció la solidaridad de la gente, mientras tanto continúa la ayuda a los damnificados a la que se plegó el ejército y la armada. Gostanian condenado. La justicia sentenció con 5 años de prisión y la devolución de 800.000 dólares al ex titular de la Casa de la Moneda por el pago de sobreprecios en una licitación. Gostanian, de 81 años, ejerció su cargo durante los 10 años del gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999. Trágica explosión en China. Los rescatistas encontraron a un sobreviviente a escasos 50 metros de la explosión que el miércoles destrozó una terminal de contenedores y provocó no menos de 85 muertos y unos 700 heridos. Temen que haya contaminación química por los materiales depositados en los contenedores. Juguetes en alza. La inminencia del Día del Niño hizo que aumentaran un 15% las ventas de juguetes en todo el país. La cámara que agrupa a los fabricantes locales, actividad que en el 2000 estuvo a punto de desaparecer, señalaron que las ventas están creciendo facilitadas por los nuevos planes de financiación. Usted sabe que la información siempre presenta en la televisión pública a partir de las 19.10. Hoy sábado, nuestra edición con todas las noticias, con toda la información. Los esperamos en ese horario.